Del 15 al 18 de agosto, Granada Meta, Tierra Agrícola y Ganadera, los espera en su vigésimo primer festival y decimoquinto reinado internacional de la cosecha llanera. Cultura, folclor, artistas imitados y mucho más, con la presentación especial de Golpe a Golpe Darío Gómez Silvestre Amón Juan Parfán La Puerto Rican Power Del 15 al 18 de agosto, Granada Meta, Tierra Agrícola y Ganadera, los espera Invita a Alcaldía Municipal de Granada Meta, oportunidades firmes para todos, a Ariad y Televisión, porque somos regionales.